Con su sangre me limpió, siendo yo un pecador, aún sin el celo me limpiaste. No tomaste en cuenta el lobo, donde me encontrarás, y allí sumergiste tú, tus manos santas. Tomaste en mi corazón y me apagaste, tomaste mis referiones y las borraste. Con tus manos, amadoras, me encorraste, y por eso viviré, yo para amarte. Por tu sangre soy libre, por tu sangre soy santa, por tu sangre soy limpia, por eso te amo. Por tu sangre soy libre, por tu sangre soy santa, por tu sangre voy vivo, por eso te amo. Para darme sanidad, te maltrataron, para darme redención, te crucificaron. Para darme libertad, te entregaron, y por eso, por tu gracia, hoy te alabo. Por tu sangre soy santa, por tu sangre soy santa, por tu sangre soy santa, por tu sangre soy santa. Por tu sangre hoy vivo, por eso te amo. Esa sangre que hay de la vida, esa sangre que hay de libertad, esa sangre no ha perdido su poder. Esa sangre que hay de la vida, esa sangre que hay de libertad, esa sangre no ha perdido su poder. Por su sangre soy libre, por su sangre soy sana, por su sangre soy limpia, por eso te amo. Por su sangre soy libre, por su sangre soy santa, por tu sangre soy limpia, por eso te amo.